Tú eres, por si acaso, por si acaso, cosas de trabajo nada más, cosas de trabajo, después no pasa nada, más allá no avanza, no avanza. Esta canción, desde lejos, Florel Insam, Florel Insam. Y el vacío, y el vacío del escenario. John Lider Internacional. Para ti, Gohaná. Y ahora, ¡y las manos arriba! ¡Eso! ¡Los brazos arriba! ¡Sí, sí, sí! ¡Las manos arriba! Bloque Unión Cultural de Chichaya, de Provincia a Pasullos. Y se le cae suele de mí, que la mente muñeca. ¡Toma, dice! Y se le cae suele de mí, que la mente muñeca. ¡Lo cantamos! ¡Sí, sí! ¡Oye, mi amor! Yo no he podido olvidarte sin así, aún te iré a los quites, a mi hijo, nunca podré olvidarte. Para mis dos corazones, unidos por un solo amor. ¡Para el hombre de Buenos Aires, Argentina! ¡Baila, qué! Amorcito de mí, amorcito de mí, amorcito de mí, no me dejo suya mejor. Amorcito de mí, no me olvidaré de los cuales, o si bien, que vivimos también. ¡Sí, sí, sí! ¡A pesar de los años! ¡Qué goza! ¡Sí, mamá! ¡No te creo, no! ¡No te he podido olvidar! ¡Y la manos arriba! ¡Eso! ¡Los brazos arriba! ¡Sí, sí! ¡Las manos arriba! ¡Los guitas! ¡Para los guitas de Argentina! ¿Dónde están los guitas? ¡Ey tú! ¡Painá! ¡Losa! ¡Ya estoy llorando! ¡Por qué! ¡Se dice! ¡Se llega mi traguita especial! ¡Oye! ¡Leche de tigre, le diste que trae! ¡Leche de droga! ¡Así con chinas, pues creemos! ¡Y la mano se ría! ¡Y la mano se ría! ¡Y esto! Los brazos arriba, sí, sí, la mano se arriba Los años no pasan en vano ¿Llevo decir? La leche ya no es puro, ya no es puro ¡Que cante el público pero fuerte! Estoy llorando, amargame Llorando Por este grado de Dios ¡Tos sentimientos! Estoy llorando, amargame Por este grado de Dios Oye mi amor, va Si, así, ¡eh! Oye chiquito lindo Oye cholita Qué bonita forma de amar Y en mi vida Y a mí me miras Un día dices te quiero Y a la otra te dejas por ella Y las manos arriba ¿Qué es esto? Los brazos arriba Sí, sí, la mano se arriba Mueve la cintura Mueve la cadera Mueve la cintura Mueve la cadera A ver la pollerita a todas las mujeres Lo cantamos Mueve la cintura Dime Dime De lo varones Mueve la cintura Estable Todito se paga Mueve la cintura 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 Allá, sí, así Adiós amor, que te vaya bien Seremos muy felices Y la mano se abrirá, eso Los brazos se abrirá, sí, sí La mano se abrirá Esa guantita, una guantacita Esa guantita, una guantacita La gente de Joana ¿Cómo dice? Yo estoy llorando, amargamente por ese gran hotel ¿Cómo dice? Te quiero beber, te quiero beber Te quiero beber, te adoro beber Te quiero beber, te quiero beber Así son los varonesitas Ellos no saben amar Ellos no tienen sentimientos Somos Lo único que quieren es suelarse de ti Oye Y la mano se abrirá, eso Los brazos se abrirá, sí, sí La mano se abrirá Los quitas de Argentina ¿Dónde están los quitas? Salud, salud Levanten la manita los quitas El pasito del vacilón del escenario ¿Y cómo bailan a ver? Con los sonderos y las sonderitas Y los sonderitos ¡Ahora! Yo, yo, yo Mueve la cintura, mueve la cadera Mueve la cinta y debuja el mejor de la carrera Mueve la cinta y debuja el mejor de la carrera Y ahora... Y todos para abajo, para abajo, para abajo, para abajo Más abajo, más abajo, más abajo, más abajo, más abajo ¿Dónde están las mujeres solteras? A ver ¿Dónde están las solteritas? ¿Dónde están las mujeres solteras? Levante la mano Chicas, caramba Chicas lindas, hermosas, Dios mío Ya tenemos nuevo pasante, dice Yo no he visto a ningún otro Por si acaso Por salvarme al cover Esta canción dice El TikTok Elizabeth Flores Y el vacilón del escenario Para gente de Argentina Buenos Aires Con cariño Presentamos Para John Vida Producciones Y soy para aquí Estís Aves Flores Dios amo Gracias Son líder internacional Muchas gracias Y todo lo coana ahora ¡Gózalo! Lo cantamos Dices Si no es una foto Y yo no estoy Si no es un títor Y yo no estoy Si no me presumes Yo ya me voy Esta relación Ay, mi vida Es el peligro Si no es una foto Y yo no estoy Si no es un títor Y yo no estoy Si no me presumes Yo ya me voy Esta relación Ay, mi vida Es el peligro La mujer es ¿Por qué reclamas, cariño? ¿Por qué? ¿Y qué te quejas, cariño? ¿Por qué? ¿Y qué te quejas, cariño? Si andas diciendo que eres un títor Esta relación oigo Andas con él Es el peligro Sí, sí Amor Así es mi vida No quieres bailar contigo Y te riles En este peligro Me abaloras solo Con el bloque Con los teroleros Te vas con tu cruz Acaso es poco Y ahora ¡Gózalo! Todos los hombres dicen Salas con amigas Y yo no voy Salas en las fiestas Y yo no voy Si no vas conmigo Un patrillo Esa relación Ay, mi vida Es el peligro ¡Fuerte! Salas con amigas Y yo no voy Y te riles Con tu cruz Si no vas conmigo Un patrillo Esa relación Ay, mi vida Es el peligro ¡Cantadita de flores! Si va a la fiesta Junto conmigo Y en Barcelona Toco medio gusto Y ya no puedo seguir así Y esta relación Ay, mi vida Es el peligro ¡Fuerte! ¡Fuerte! Si va a la fiesta Junto conmigo Y en Barcelona Toco medio gusto Y ya no puedo seguir así Y esta relación Ay, mi vida Es el peligro ¡Fuerte! ¡Sí, sí! Amor ¡Fuerte! Y cuando me olvido Toda la vida Con tus celos Por tu culpa De verdad Me enamoré de él Tú sabes Tanto me suena con él Que hasta ahora Por culpa de ti Pienso en él Oye, mamita ¡Fuerte! 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 Así Y gózalo Y la mano arriba Y la mano arriba Los brazos arriba Y la mano arriba Y esto Y ahora Y nos vemos el colito Venga que baila Lorevisa, goza que goza La ciudad Venga que baila Lorevisa, goza que goza Viva el señor Venga que baila Venga que bail a la persona Este es el del Vimiento Venga que baila Venga que baila Venga que baila Sé para la España Que baila